7. La voz de todos para todo Chile. Bueno, y lo decíamos, la ministra del Interior, Carolina Atoá, descartó que el presidente Boric haya politizado el llamado caso Hermosilla. Dice que se ha pronunciado el presidente en los mismos términos ante estos como democracia viva y la prisión preventiva de Daniel Jadue. En tanto, hay voces dentro del oficialismo que han tomado distancia de la moneda y que apuntan a que el mandatario tiene que mantener la templanza y respetar la presunción de inocencia. Vamos a profundizar con Paulina García, que ha estado siguiendo este tema. Hola, Pauli. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Sí, la verdad es que hay mucho que hablar sobre el caso Hermosilla, que tiene claramente un cariz bien político. Hemos visto, de hecho, al abogado Juan Pablo Hermosilla, hermano del imputado que está justamente en Capitán Llaver, a remeter fuertemente en contra del presidente Gabriel Boric, en contra de los ministros de su gabinete, la ministra Toá, el ministro Cordero, acusando intervencionismo del Palacio de la Moneda y exigiendo también el abogado Juan Pablo Hermosilla que se respete la presunción de inocencia de su representado. Y a propósito de esa arremetida de Juan Pablo Hermosilla, es que hoy día el gobierno tuvo que desplegarse en distintos puntos de prensa, en distintas convocatorias para salir a responder a esta arremetida de Juan Pablo Hermosilla. Una de las ministras que respondió en la mañana fue la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella planteó que la postura del gobierno frente a esta situación ha sido bastante clara, aludiendo a que el presidente Gabriel Boric ha sido igual de crítico cuando se ve afectada la fe pública, no solamente en el caso de Luis Hermosilla, sino que también en distintos casos, como por ejemplo el de Democracia Viva o también el caso Farmacias, que involucra al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Vamos a escuchar parte de los descargos que hacía hoy día la jefa de gabinete, la ministra del Interior, respecto a esta arremetida que levantó Juan Pablo Hermosilla trasladando este conflicto al seno del Palacio de la Moneda. El presidente se ha referido en diversas oportunidades a casos de esta naturaleza cuando hay afectación, interés de la confianza pública en cuestión. Pasó respecto a la causa de Democracia Viva, que se politizan, se intentó en el caso del alcalde Daniel Jadue. El gobierno es el menos interesado y no va a colaborar en lo más mínimo a que se politicen las causas judiciales. Cuando la confianza pública está comprometida, cuando hay un interés social tan importante, el ratificar ciertos principios, ciertos principios, no opiniones respecto a la causa en cuestión, sino que ciertos principios, que la justicia debe ser la misma para todos y que ciertamente no debe prejuzgar. Ya, Pauli, hoy día hay varios que han recordado que frente al caso de Democracia Viva, el presidente llamó a quienes estaban involucrados como sinvergüenza. Incluso hoy día el ministro Cordero decía que en ese caso el presidente había sido más tajante, que había sido más duro que en estas últimas declaraciones por el caso Hermosilla. Lo cierto es que en ese momento no se trataba de la decisión que había tomado otro poder del Estado como el Poder Judicial y eso es lo que esta vez ha hecho que se cuestione tanto también al presidente con las declaraciones que hizo. Algunos dicen que cuestiona de alguna manera la decisión o que aplaude o que opina sobre la decisión de otro poder del Estado. Otros dicen que en el fondo él debió haber sido mucho más cauto y haber respondido a una cosa que es como bien estándar que uno siempre escucha en estos casos, que es dejemos que la institucionalidad funcione, porque además le ha dado vuelo a la defensa de Luis Hermosilla para acusar todo esto de la supuesta intervención política, etc. Y otros lo que han hecho es, en vez de compararlo con el caso de Democracia Viva, compararlo con el de Daniel Jaue. ¿Cómo fue la reacción del gobierno? Tú que siempre estás siguiendo estos temas en el caso de Daniel Jaue. ¿Tú dirías que es equivalente a la forma en que el presidente se ha referido a esta prisión preventiva de Luis Hermosilla como una buena noticia y cuando celebraba en el fondo que él quedara atrás las rejas? La verdad, Carla, es que hay un leve matiz si revisamos minuciosamente las declaraciones que dio en su minuto el presidente Gabriel Boric abordando el caso de Daniel Jaue, a diferencia de lo que abordó ahora, con el caso Audios. En su momento, el presidente Gabriel Boric, por el caso de Daniel Jaue, dijo que o planteó finalmente dos ideas. Ahí el presidente Boric dijo que no había persecución política y que en Chile las instituciones funcionaban, pero reconoció que él podía tener una opinión crítica respecto al uso de la prisión preventiva durante los últimos años en democracia, diferenciándose así del tratamiento del tono que le dio al caso Audios donde básicamente celebró la prisión preventiva y en el caso de Daniel Jaue advirtió que él tenía críticas respecto al uso de la aplicación de estas prisiones preventivas en distintos casos donde se ve afectada la fe pública. También en el caso de Daniel Jaue, en su minuto, el presidente Boric afirmó que él tenía claro que se debía respetar la independencia de los poderes y no dar señales equívocas, pese a que ahora sí comentó un caso judicial y ahí muchos dicen no habría respetado la separación de los tres poderes del Estado. Lo dicen algunos juristas también con los cuales estuvimos conversando respecto a los matices que ha tenido el presidente Gabriel Boric. Muchos dirían sutiles, pero que en este caso cobran relevancia en cuanto al tono que ocupó con el caso de Daniel Jaue donde tuvo una visión más crítica de la prisión preventiva y ahora en el caso Audios donde finalmente celebra que se haya aplicado esta prisión preventiva en el caso de Luis Hermosilla. Es justamente por estos matices que el abogado Juan Pablo Hermosilla tuvo que desplegar una estrategia bien comunicacional, en este caso confrontacional con el gobierno, hoy día cuando estuvo en la mañana visitando a su hermano en Capital Jaue, al salir de ahí fue consultado por esta politización del caso Audios y ahí él aludió a estas declaraciones que ha dado el presidente Boric que le parecen de un intervencionismo absoluto, pero también arremetió nuevamente contra el ministro de Justicia, Luis Cordero, aludiendo a que lo que él había dicho ayer de revelar estas conversaciones o donde había trabajado el ministro Cordero como una especie de amenaza, no eran tal, pero que finalmente él esperaría que no se siguieran involucrando personeros del gobierno en el caso Audios. Vamos a escuchar lo que decía hoy día en la mañana el abogado Juan Pablo Hermosilla. Él no puede salirse a sus atribuciones legales, él es un funcionario público. Si él se toma el derecho, fuera de la ley, de salir a criticar sarcásticamente lo que yo he dicho, bueno, lo menos que tengo yo derecho se llama legítima defensa, es decir, bueno, veamos en qué trabajaba adelante y qué hacía. Le prestó informe a los notarios, no sé, hizo alguna cosa que pueda chocar con su cargo. Yo no tengo derecho. Si él se, yo no lo hice, esto no lo empecé yo, esto lo empezó el gobierno. Si el gobierno decide o sigue tratando de afectar los derechos de mi cliente, yo me voy a defender. Esto ha generado, Pauli, también una serie de divisiones en el oficialismo, porque en el fondo ayer la ministra Vallejo salía a decir que el presidente te daba en el clavo, que un poco esta lógica del caiga quien caiga es también la que los ciudadanos están esperando y yo concuerdo con eso. Creo que efectivamente los ciudadanos ven en esto una señal política importante que puede desincentivar los delitos de cuello y corbata y en ese sentido, claro, puede ser súper valorable. Distinto es que el presidente de la república se haga eco de eso un poco por el rol que él cumple, por la separación de los poderes y porque eso también puede ir generando que se vaya menoscabando la institucionalidad y eso ha llevado a varios, incluso dentro del propio oficialismo, a aumentar las críticas del día de hoy y alejarse un poquitito de la postura del mandatario. ¿Cuáles han sido las reacciones en esta jornada? Sí, la verdad, Carla, es que, bueno, son varios los personeros políticos del oficialismo que, fuera del micrófono, comentan que claramente aquí le faltó templanza al presidente Gabriel Boric y, finalmente, que terminó abriendo un flanco innecesario a propósito del caso Audios, debido a que le ha, justamente, le ha generado críticas de su propio sector, del propio oficialismo, el hecho de que el mandatario se haya referido a este tema. Muchos dicen, al parecer, la moneda sufre de una especie de incontinencia verbal que comentan los casos judiciales por la prensa y eso no debería seguir ocurriendo porque, finalmente, se termina desviando el foco de la agenda que tiene el gobierno que estas últimas semanas ha pasado casi desapercibida a propósito del caso Audios. Sin embargo, ahí se está haciendo un trabajo en materia de seguridad bien importante que no ha podido tener el realce necesario por el tema del caso Audios. Hoy día conversamos con dos senadores, el senador del PPD, Jaime Quintana, y el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quienes comentan que al presidente le faltó tener mayor templanza para poder evitar abrir nuevos flancos y que debería abstenerse de seguir comentando casos judiciales por la prensa, de lo contrario, esto podría caer fuertemente en el Palacio de la Moneda y podría caer en una espiral que finalmente va a ser muy difícil que pueda salir el después en caso que la defensa, en este caso de Luis Hermosilla, el abogado Juan Pablo Hermosilla, siga revelando, cumpla estas especies de advertencias públicas que ha hecho de revelar conversaciones del teléfono que tendría Luis Hermosilla con algunos personeros del gobierno, que es vincular un caso judicial con la arista más política y eso podría terminar jugando en contra para el propio mandatario. Vamos a escuchar las dos declaraciones, las del senador del PPD, Jaime Quintana, y del PS, Juan Luis Castro. Para resguardar bien, la separación de poderes es mejor que las autoridades del Poder Ejecutivo se omitan de opinar sobre resoluciones del Poder Judicial, más aún cuando son procesos en curso. Creo que es recomendable guardar una estricta prescindencia en todo lo que sea factible, pero obviamente no puede haber una desigualdad desde un poder del Estado tan importante como el gobierno respecto a dos formalizaciones de alta connotación, como son la de Jaue y la de Hermosilla. Tiene que haber un grado de simetría para que no se interprete o parezca como que hay grados de participación política en una alusión más cargada que otra y eso es lo que creo que hay que evitar. Bueno, hoy día lo cierto es que el gobierno intentó bajar la temperatura de este tema. Finalmente lo que se ha querido transparentar es que el presidente no ha sido crítico especialmente con el caso Hermosilla, lo ha sido con otros casos como el de Daniel Jaudo, el caso Convenios, mientras que hoy día, por ejemplo, el ministro Cordero decía que él dio su opinión. Otros personeros del capitán Llaver, algo que finalmente ya pasó, ya ocurrió el día de ayer, por lo tanto no tiene demasiado efecto práctico el que haya sido declarado admisible este recurso de amparo presentado por la defensa de Luis Hermosilla. Llama la atención eso, que finalmente el cuarto juzgado de garantía se allanó al traslado antes incluso de que esto fuera avisado por la corte de apelaciones. Y en lo estrictamente jurídico, Pauli, aquí también se ha abierto una nueva arista que tiene que ver con los intercambios de información entre Luis Hermosilla, abogado, con quien en ese momento de esos intercambios era el fiscal metropolitano Manuel Guerra y que llevaba causas relevantes como el caso Penta, el caso Dominga, el caso Exalmar, casos que además involucraban al entorno cercano y al propio expresidente Sebastián Piñera. Esto ha quedado en manos del fiscal Mario Carrera, que es el fiscal de Arica, que va a tener que hacer esta investigación y él ha dicho hoy día que finalmente lo que va a hacer es mirar el resultado que tuvieron esos casos y cómo actuó el fiscal Guerra en ese momento, porque aquí lo que se tiene que dilucidar es si estos contactos entre Hermosilla y el fiscal Guerra interfirieron de alguna manera en el rol que jugó el fiscal en la investigación de esos casos. Ahí está el meollo del asunto. Se ha tendido aquí un velo de sospecha sobre la figura de Andrés Chadwick, por ejemplo, cercano a Hermosilla, amigo, ya diríamos a estas alturas, también con algunos nexos profesionales, pero siendo muy honestos y objetivos, hasta este momento no se ha demostrado que Andrés Chadwick está involucrado en ningún delito propiamente tal, ni siquiera a los que se le están imputando a Hermosilla. Por lo tanto, va a ser muy relevante lo que puede hacer este fiscal en esta arista y lo que dice Juan Pablo Hermosilla hoy día, su defensor, el defensor de Luis Hermosilla es que a él le molesta el cuentagotas, que por qué se ha apuntado aquí a Andrés Chadwick, que fue mencionado en la discusión de las medidas cautelares, que por qué sale ahora esto del fiscal Guerra. Él dice que hay alguien, no especifica quién, que está como selectivamente dejando información al servicio de la opinión pública para, en la teoría de Juan Pablo Hermosilla, poder interferir en este caso o hacer una utilización política. Por eso él ha dicho que lo que va a pedir es que se abran estas conversaciones, dijo que iba a pedir copia, que esas conversaciones y todo lo que está en el celular pertenece a Luis Hermosilla, celular que hoy día está bajo la custodia y el resguardo del Ministerio Público, para poder, en el fondo, mostrar la opinión pública todo de una pura vez. Él dijo que lo que le irrita es el cuentagotas. Vamos a dejar sobre la mesa esa pregunta, que ya le hacíamos a nuestros auditores, Pauli, de si será entonces óptimo que efectivamente se conozca todo de una vez aquí en la lógica que muchos han planteado como él, caiga quien caiga. Sí, hay que ver aquí qué personeros del gobierno también, Carla, podrían a futuro, si es que Juan Pablo Hermosilla cumple su advertencia, podrían estar involucrados en estas conversaciones, incluso algunos apuntan a Miguel Crispi, que suena como una de las posibles personas que podría sonar en el teléfono de Juan Pablo Hermosilla, pero no sabemos, hay que ver ahí cómo se desarrollan los hechos. Ya, pues te agradecemos por todo este informe, también ahí con todo el seguimiento político de este caso que sigue al centro de la agenda. Muchas gracias, que estés muy bien. Los hechos.